Con un gran despliegue, Peugeot Argentina renovó a un modelo fundamental en la estrategia de la marca. Así llegó el nuevo Peugeot 208, que además ofrece una versión netamente deportiva. Este es un vehículo que va a adoptar los códigos estilísticos que la marca ya propuso para este producto en el continente europeo. Que básicamente se traducen en un aspecto mucho más agresivo, mucho más definido en las líneas de su frente. Donde vamos a encontrar líneas mucho más tensas, conviviendo con líneas muy fluidas que recorren toda su arquitectura. El nuevo Peugeot 208 se presenta en una gama estructurada en cuatro niveles. En el cual encontraremos la versión Active, dentro de la entrada de gama, equipada con un motor 1.5 de 90 caballos de fuerza, vinculado a una caja manual de 5 velocidades. El mismo grupo motopropulsor equipa a la gama en la versión Allure, que sería su segundo nivel. Y a su vez incorpora como otra característica el motor 1.6 de 115 caballos, vinculado a una caja automática secuencial de 4 marchas. En el tope de la gama regular, encontraremos a la versión Feline, equipada con el motor 1.6 de 115 caballos, vinculado a una caja manual de 5 velocidades. Una de las grandes novedades de esta presentación es la versión GT, el vehículo deportivo que la marca Peugeot incorpora a la propuesta de Mercosur. Se trata de algo realmente novedoso y de muy buenas prestaciones para el mercado de América Latina, ya que este vehículo está equipado con el motor 1.6 turbo de 165 caballos de fuerza, vinculado a una caja manual de 6 velocidades. Esta nueva propuesta hace del Peugeot 208 el vehículo más performante de su segmento. Al estilo exterior del vehículo también se suma equipamiento de referencia, en el cual vamos a estar encontrando una nueva central multimedia táctil de 7 pulgadas, con una nueva tecnología que permite la administración de determinadas aplicaciones de celular directamente desde la pantalla, lo que hace del Peugeot 208 un vehículo claramente tecnológico. A la vez, esta pantalla permite la posibilidad de incorporar a esta gama de productos por una cámara de retroceso, un equipamiento que hasta el momento no contábamos con la propuesta original de Peugeot 208. El Peugeot 208 es uno de los vehículos que rejuvenecen la propuesta comercial de la marca Peugeot. Por supuesto que el target que vemos afín a esta propuesta es el público más joven que se acerca a los productos de nuestra marca. Es por eso que hemos pensado una campaña de comunicación y un evento de lanzamiento que va a buscar exaltar a la máxima expresión el espíritu del que queremos investir esta nueva propuesta comercial. En un contexto de lanzamiento sin precedentes para la marca Peugeot y en un evento al que asistieron más de 800 personas, tuvieron la oportunidad de descubrir por qué el Peugeot 208 despierta tu energía. El Peugeot 208 GT, el primer hot catch que Peugeot fabrica en la región y que llega para instalarse como la nueva referencia en términos de deportividad y distinción en el segmento de los autos pequeños. Dotado de un motor de 165 caballos y caja manual de sexta, este auto entrega velocidades superiores a los 215 km por hora propias de un deportivo de alta gama. A su vez, este auto incorpora el ESP con estrategia de reconexión voluntaria e incorpora novedades en términos de puesta a punto de suspensión, de dirección y prestaciones a nivel frenado que lo colocan en una situación de excelencia dentro del segmento. Pero no solamente se trata de prestaciones, sino también de estilo. El auto fue retrabajado para lograr distinción con esmerada atención a los detalles y por sobre todas las cosas para que sea un diseño que despierte tu energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!